Si te gustó este episodio de La Corneta Extendida, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. ¡Es gratis! ¡Nos escuchamos por allá! Bueno, pues ha llegado el momento de estrenar este espacio en el cual podemos pasarnos la censura por los huevos. ¡Exactamente! Restregarnos en el saco escrotal y decir ¡Censura mis tanates! Al que no le guste, se puede meter el puto dedo por el ano. ¡E irse a chingar a su puta madre! ¡A huevos, pendejos! Porque aquí no nos vamos a andar con medias tintas. Podemos decir todas las pinches mamadas que querramos. ¡Y se aguantan, pendejos! Perdón, perdón, querido público. Perdón, ya. Es que llevamos años, José Ramón y yo, José Ramón San Cristóbal, el estaja que me acompaña. Y Eduardo Videgaray. Llevamos años hablando a los micrófonos con ganas de hacer lo que acabamos de hacer, de decir. ¡Chinguen todos a su puta madre, pendejos! Y no nos referimos a ustedes, querido público. ¡Chinguen a su madre los censores! ¡Chinguen a su puta madre los Generación de Cristal! ¡Chinguen a su puta madre los que no les guste! Porque esto es el podcast de la corneta sin censura. La corneta extendida, que les va a entrar hasta lo más profundo de su ano. Ya. No, perdón, eso no se debe de decir, perdón. Quise decir alma. Alma, sí, claro, claro. Eso les va a salir la punta por la boca. ¡Ya! Ya, perdón. Ahí les va, ahí les va. Ahora sí, la corneta se pasa de verga. La corneta más dura y penetrante que nunca. Totalmente libre de censura. Libre de comerciales. Justo como la pediste. Siéntate y disfruta de la corneta dura y cruda. La corneta extendida. Con Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, el estaca. ¡Ciagüe! ¡Guau, güey! Estoy llorando de la felicidad. Puedo tener un espacio libre, donde nadie nos puede decir absolutamente nada. Y sabes lo bonito del asunto, que el hacer esto, el ser un pasado de verga, un pasado de liana, perdón, ya, miren, las palabrotas como que aburren después de un rato, pero sí podemos llevar esto hasta los límites, es más, más allá de los límites y precisamente de eso se va a tratar esta primera emisión de la corneta extendida. ¿Hasta dónde me la puedo masticar? ¿Hasta dónde me puedo pasar? ¿Hasta dónde se las podemos dejar ir? Es correcto. ¿Tú qué prefieres? ¿Que tape o que tope? Yo la verdad es que prefiero que tape y que tope y además de todo, que duela. Pero aquí el asunto es los límites del humor y no nomás el nuestro. Vamos a hablar el día de hoy de hasta dónde y de qué nos podemos reír sin parecer unos pinches dementes, unos psicópatas, unas personas no funcionales en la sociedad moderna. De eso es el programa de hoy. Vamos a explorar, por ejemplo, la idea de si hay temas intocables en el humor. Es que tú acabas de decir que hay chistes que no se pueden hacer. Yo creo que todos los chistes se pueden hacer. El problema es dónde los puedes hacer, con quién los puedes hacer, de qué manera los puedes hacer. Porque yo he oído unos chistes horrorosos que me han hecho reír hasta las lágrimas. Pero horroroso. Sí, pero sabes que si dices uno de esos chistes en el radio, no solo la gente se molesta y le cambia. Puedes acabar sin empleo. Correcto. Puedes mandar tu carrera a la verga, todo lo que has construido, poco o nada, por contar un chiste horrible. El humor como concepto es una cosa muy interesante y les vamos a compartir algunas cosas que hemos estado leyendo para este programa acerca de qué es la risa, de qué te ríes y por qué te ríes y cómo funciona en tu cerebro el asunto de la risa. Porque para qué sirve socialmente. Correcto. Qué cohesión nos genera el podernos reír. Por ejemplo, hay estudios bien interesantes que dicen que la mayoría de las veces que los humanos se ríen no es de un chiste. Exacto. Notenlo ustedes en sus oficinas, en sus familias, lo que sea. La gente llega tarde y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? Ah, es que había mucho tráfico. Con una risita. Ya ves cómo se pone. Correcto. Correcto. Y nada de eso es chistoso. Nada es cagado. No hay nada de gracia. Es una especie de forma de hacer más amable la comunicación. Ese es uno. Esa risa nerviosa precisamente es tu cerebro tratando de juntar esas dos ideas. Necesito llegar al otro lado de la calle y ahí no mames, ahí viene un tráiler. Entonces, la risa puede ser resultado de eso, ¿no? De un pánico repentino. Entonces, lo que dice alguna de la información que leímos hoy es que es tu cerebro, la risa es tu cerebro tratando de hacer funcionar dos ideas totalmente distintas, dos ideas que a lo mejor se oponen y tratar de hacerlas que tengan sentido juntas. Esa es la risa. Por ejemplo, los chistes, un chiste bueno, primero que nada, pues te tiene que sorprender, ¿no? Cuando el final del chiste no es esperado, cuando no sabes o te sorprendes mucho de cómo resolvió el chiste, eso te genera risa. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de un chiste. ¿Qué te parece un chiste acerca de latinos, mexicanos? A ver, Vas, ¿qué chiste tienes de latinos y mexicanos? Son chistes de estos que hoy en día se supone que son. Este es fresa, este sí lo podemos contar en cualquier lado. A ver, Vas. Ahí te va. Van un mexicano, un guatemalteco, un salvadoreño y un nicaragüense en una camioneta. Ok. ¿Quién viene manejando? ¿Y eran qué? Un nicaragüense, un salvadoreño, un mexicano y un... Hondureño, pon tú. Pues qué, ¿cuál maneja mejor? Pues el oficial de la migra. El día de hoy va a haber muchos chistes feos. Vamos a contar también el chiste más exitoso de la historia. El mejor chiste en la historia de la humanidad. Por lo menos el mejor ranqueado. El que salió mejor calificado a nivel mundial. El chiste que más hizo reír a más personas en más países de todo el mundo. Así es. Y además les vamos a contar el chiste más horrible, de peor gusto, más escandaloso y horroroso de la historia. Que no lo inventamos nosotros. Lo hizo un cómico en Estados Unidos, pero es el chiste más feo del mundo. Así es, el chiste más grosero del planeta. Ya quiero llegar al final de esta emisión porque de verdad es glorioso. No se puede más. No se puede ser más soes, más majadero, más pasado de liana que con ese chiste. Ahora, cuando un chiste soes y majadero puede rayar en un chiste malo. Hay personas que hacen chistes soeses y majaderos y groseros y no hacen gracia. Y hay gente que dice chistes de humor blanquísimo, chistes muy sencillos, muy bobos, que te hacen reír mucho. También el humor tiene esa característica. No cualquiera te puede hacer reír. En realidad no hay un chiste que le guste a todo el mundo. Es como los sabores. Ni siquiera el chocolate le gusta a toda la gente. No hay un solo chiste. Hay muchos chistes que no le gustan a nadie. Eso sí, sin duda. Pero eso los vamos a evitar a toda costa. No, también los vamos a decir para ejemplificar los chistes que nada más no van, ¿no? Que ya no van. ¿Chistes malos y horribles? ¿Estás seguro? Hay chistes que ya no van. Hay chistes que no se pueden contar ya porque la gente ya, digamos que no acepta ese tipo de humor. Y también eso tiene una lógica. El humor va evolucionando. Nos vamos riendo de diferentes cosas. ¿Qué te parece si ahorita, para empezar, dividimos el humor en colores? Va, me gusta. Vamos a empezar con el humor blanco, que saca una risilla de repente. El humor blanco es, como les decíamos hace rato, el humor más leve, más light. El humor más, pues, menos ofensivo, ¿no? Ahí te van los ejemplos. A ver. Te voy a echar un humor blanco. Tú, ahí ya no es tan blanco. Ahí ya es humor sexual. Ahí me estás llenando de semen. Me estás aventando mecates, güey. Fíjate, eso sí, eso nunca descubrimos ese truco en el radio. Aquí sí podemos hablar de aventar semen en la jeta. Y no pasa nada. Espérate, espérate. Pero el chiste tiene que ser así. O sea, tienes que decirlo sin decirlo. Lo que acabas de hacer... Eres un libertino, cabrón. Relájate. Lo que acabas de hacer es mequear a tu interlocutor. Y está muy mal, güey. En este caso, tú. Exacto. En este caso, yo, güey. Pero mi objetivo no era ese. Mi objetivo era solamente contar un chiste blanco. Vas. Un pequeño ejemplo. Te iba a decir, échalo, pero no. Llega una mujer al mecánico y no saques conclusiones anticipadas todavía. No, qué la ching. Y le dice... Buenos días, señor mecánico. Mi coche no arranca. Ay, vieja pendeja. Esa es una bici. Pendejo usted. Le estoy diciendo que mi coche no arranca. Por eso vengo en la bicicleta. Bueno, debería... Mira, para que el chiste funcione mejor, debería de ir en un monociclo sin asiento, güey. Me da hueva el humor tan blanco, la verdad. Es demasiado bobo, a lo mejor. Pero bueno, hay chistes que hacen reír con poco, ¿no? Digamos que es un chiste sin lujos. Sin asientos de piel, sin aire acondicionado, sin música, nada. Bueno, ¿qué te parece si entonces pasamos al humor negro? Venga. Ese me parece muchísimo más interesante. El humor negro contrapone las cosas terribles de la vida con una sonrisa. Y además, yo siento que es muy importante estar conscientes de que cuando uno cuenta un chiste o está tratando de hacer humor, está hablando de situaciones que no son reales. No existe tal. O sea, Pepito nunca fue una persona. No existe. Y Pepito puede hacer unas cosas horrorosas. Pepito puede ser... Ahí te va uno horrible. ...vejado una y otra vez por el maestro, sodomizado en clase sobre el escritorio. Ya, 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 relájate, cabrón, no mames. Pero puede ser un chiste. O sea, si está bien hecho el chiste, funciona. Digo, por ejemplo, ahí te va. Papá, papá, papá. ¿Qué es el humor negro? Mira, ves a ese hombre sin brazos. Dile que aplauda. Pero, papá, papá, desde que nací soy ciego. Ah, ya entendiste. Es muy feo. O la... Horrible. Sí. A ver, ¿este qué te parece? Él es Jaimito. Jaimito tarda tres horas en llegar a su escuela. Con tu pequeña donación de diez pesitos, vamos a comprar un látigo y haremos que llegue en quince minutos. Jalando la carreta. ¿Cómo no? Jaimito no existe. Jaimito no existe. Ahí no hay ofensa. Nadie se puede imputar de ese chiste. No. Pero hay otros chistes de los cuales la gente sí se puede encabronar. Está el humor racial, por ejemplo. A ver. Hay ciertas cosas que yo entiendo claramente que ya no se pueden hacer hoy en día. Como cuando don Héctor Suárez, un gran comidiante mexicano, hacía a su personaje este que salía con... Caracterizado de persona afroamericana. Salía de negro. Salía de negro y con unos labiesotes y el pelo chino. Y caminaba como jibón. Con los brazos arriba a la altura de las orejas. Y hacía... Se llamaba Tomás. Tomás. Y siempre estaba platicando con su mamá. O sea, ahorita si pusieras eso en la televisión y con mucha razón se escandalizaría la mitad del país. Sí, multan a la televisora, quitan el programa. Pues sí. Lo cancelan definitivamente. Ya no se puede hacer eso. No se pueden hacer otras pendejadas que se hacían antes como jalarse los ojos y hacer como que eras oriental. O sea, no puedo hablar así diciendo una cosa como si fuera yo un chino. Lo hago a cada rato en el radio y no ha habido pedo. No, porque ahí simplemente estás imitando cómo hablan los orientales. Y en imitar un acento, no sé, si yo empiezo a hablar como francés, nadie se va a ofender. Bueno, pero están los estereotipos raciales que pueden llegar a ser ofensivos. Ahí te va uno de chinos. Oiga, ¿qué carne fue esta que me sirvió? Está buenísima. Es de carne de lata. Pero cómo, o sea, está muy fresca. Sí, de lata de la que matamos afuera del restaurante a palos. O sea, ahí estás diciendo que todos los chinos comen rata y gato y perro. Y bueno, en algunas regiones de China sí se estila. Pero hay personas a las cuales les parece ofensivo estar perpetuando el estereotipo de que toda la comida china es una basura disfrazada de mil salsas. Sí, bueno, ahí hay chistes de todas las razas. Por supuesto, de mexicanos. También hay chistes de judíos. Que, bueno, no sé, por ejemplo, ¿por qué los judíos tienen la nariz grande? Ah, pues porque el aire es gratis. Nada más por el estereotipo horrible de que son unos tacaños y de que todos sacan provecho. Ahora, hay otros chistes de judíos que claramente son de mal gusto. Cualquier cosa que tenga que ver con el holocausto y con hornos, y no voy a contar ninguno de los chistes que tengo aquí en la lista, pero esos, por ejemplo, yo creo que ahí sí podemos ver un... ¿Son inaceptables? ...de alguien que murió durante el holocausto, ¿no? Entonces, podrías estar pisando unos callos horrorosos. Y hay otros chistes horribles, por ejemplo, de negros, de gente de color, ¿no? Bueno, está el negro en la nieve, ¿no? ¿Qué es el negro en la nieve? Es un blanco perfecto. Es un blanco perfecto, pero bueno, a ver. Aquí lo que estamos... ¿Eso es ofensivo? Lo estás convirtiendo en una diana, en un blanco perfecto. Y está contrastando su color con el blanco de la nieve. O sea, es un chiste muy bien armado que genera eso que tú decías. Dos ideas que se contraponen al mismo tiempo en el cerebro. Correcto. Y explota la risa. Ahora, hay otras cuestiones estereotípicas de los negros. Por ejemplo, que tienen una vergota. Sí. Es inaceptable hacer chistes de que... Bueno, y no digo que sí. No digo que sí que yo sepa que tienen una vergota, ¿no? Sabes, sabes perfectamente. Tengo amigos negros, pero no les he visto la verga. La verdad. ¿Está mal hacer un chiste de negros hablando de que tienen un miembro gigantesco y descomunal que hace agua en las nalgas del estaca? Tú sí. A ver, aquí el asunto es, ¿estás perpetuando un estereotipo racial? Sí. Pero estoy de acuerdo en que no hay que perpetuar los estereotipos raciales negativos. Sí. Pero hacer chistes de que, no sé, los negros tienen más ritmo que los demás. Ajá. O que tienen un pitote. A mí lo que me está llamando la atención de la actualidad, me parece muy bien que estemos limitando ciertos chistes que dañan a ciertos grupos, a ciertas minorías, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya no es aceptable hacer chistes de gordos. Ay, ¿cómo no? No, no, ya tienes que decir personas con sobrepeso. Ya no puedes decir un pinche marrano asqueroso como solías decir. No, espérame. Te callas, güey, te metes esas palabras en... Si el chiste es bueno, puedes hacer chiste de lo que quieras. De gordos, de negros, de mexicanos, de judíos. Era un güey tan gordo, tan gordo que se levantaba de la cama por los dos lados al mismo tiempo. Pues sí, está la mujer del doble placer. O sea, cuando te vienes y cuando se quita de encima, güey. Y es un chiste de gordos y de gordas. Es un chiste a lo mejor de mal gusto, sí, pero es un chiste. Y hay chistes de gays que ya no se pueden hacer. Y hay chistes de mujeres que ya no se pueden hacer. Por favor, se pueden hacer de todos. Deberías de hoy los chistes que cuenta Eduardo Iniesta, nuestro gay de cabecera en estos programas. Sí, 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 estoy de acuerdo. Cuenta unos terribles. A mí el punto que me llama la atención es que la humanidad está madurando de alguna manera, limitando los chistes que se pueden hacer. Pero esa maduración implica una gigantesca hipocresía. Porque ¿qué sucede? Ya no se pueden hacer en los medios, pero la gente hace los pinches chistes horribles en sus cenas, en sus comidas. Y peor aún, los hacen en sus cerebros, los siguen pensando. Porque las cosas horribles de las que yo me río en ocasiones podrían lograr que me despidieran de todos mis empleos y los cuento al aire. Correcto. No lo puedo decir. Entonces, estamos haciendo una sociedad más respetuosa, pero al mismo tiempo más hipócrita. Correcto. Bueno, esto nos lleva al siguiente punto en el programa del día de hoy. Está el humor privado y el humor público. Porque incluso aquí, que tenemos toda la libertad para decir las vergaridades que se nos ocurran, correríamos el peligro si contamos un chiste, y yo lo estoy pensando todo el tiempo mientras hablo, si contamos un chiste que alguien tome, o sea, agarre nada más ese cachito de audio y lo ponga en una red social y diga ¡Ah! El pinche José Ramón San Cristóbal contó esta mamada y entonces a lo mejor me corren de mi programa de tele y de mi programa de radio y te cancelan. O a lo mejor te dejan de oír. Ya no tiene que ver con la censura. Aquí podemos decir lo que nos salga de las pelotas, literalmente, en este podcast. En palabrotas. Ajá. Pero hay cosas que no podemos decir incluso en un espacio como este. Esa es la pinche triste realidad actual. O sea, hay cosas que realmente nos podrían meter en problemas en donde sea. Y es más, cuando usted está con sus cuates chupando en un restaurante y contando unos chistes horribles, a lo mejor a usted le hace gracia, no sé, el humor homófobo, y alguien lo graba con su pinche teléfono y sube el chistecito que contó en la mesa. ¡Que está cagadísimo! ¡Que está cagadísimo! Y en una de esas lo corren del trabajo, ¿eh? O sea, en realidad cuidamos, y tenemos que cuidar, porque así es la actualidad, nuestras palabras en todos lados o casi en todos lados. Yo creo que ha llegado ese terrible momento en el cual el único reducto de verdadera privacidad es el cerebro y está a punto de acabárselos ese chistecito, ¿eh? Deja que estemos más interconectados y madres. Pero efectivamente, algo va a suceder. Ahora, hablando de la risa, la risa también tiene un componente contagioso. Lo hemos notado, ¿no? Es como los bostezos. Alguien se empieza a reír y esto se empieza a comunicar de una manera a otra. O sea, ha sido un gran vinculador social. Tú, cuando realmente te haces amigo de alguien, es en una peda cuando echaste risas. Correcto. Y sobre todo si te reíste de cosas horribles que hasta te sorprendes y pelas los ojos y dices, no mames que nos estamos riendo de esa mamada, cabrón. Ahí es cuando se rompen ciertas barreras entre los seres humanos y nos une. Y hay una historia muy interesante de algo que sucedió en los años 60 allá en Tanzania. Está todo perfectamente documentado, es real. De pronto, unas niñas que estaban en una escuela, niñas adolescentes, les dio un ataque de risa. ¿Cómo les pasa a las adolescentes? Pero a tres o cuatro niñas en un salón de clases, ¿eh? Y se rieron tanto que entonces todo el salón empezó a contagiarse de la risa. Y empezaron las risas de las niñas a pegarse a los maestros. Pero como ya era demasiado el caos y el desorden en el salón, entonces mandaron a las niñas a la dirección a que las castigaran o las controlaran de alguna manera. Y no se les quitaba la risa. Y se empezaron a reír la directora, las niñas, los maestros. Bueno, llegó a tal grado. Y esto no es una jalada, esto no es un chiste. Esto sucedió en, me parece, en 1961, ahí en Tanzania. 62. 62, perdón. En Tanzania. Y de pronto las niñas se fueron a sus casas y siguió la risa. Y se empezaron a reír las personas en la ciudad o el pequeño pueblo donde estaba la escuela. Y de pronto eran cientos de personas riéndose durante días. Fue una epidemia. O sea, la acta de la misión no acabó. Una epidemia de risa en un pueblo donde 10.000 habitantes estuvieron riendo y riendo durante días. Personas sufrieron brotes incontenibles. Acabaron incluso hospitalizados. Y durante 18 meses tuvieron que ser tratados por estos ataques de risa. Así es. Al año y medio, así como llegó de pronto, desapareció. Y es un fenómeno que nadie, nadie ha podido explicar hasta este momento. La hipótesis de un científico que, por cierto, escribió un libro, que si le quieren echar un ojo es bastante bueno. El libro se llama Ja. Y sí, el neurocientífico se llama Scott Wims. Y bueno, habla de las posibilidades de que este ataque de risa haya venido por los cambios por los cuales estaba atravesando el país Tanzania en aquellos momentos, que estaba hecho un relajo. Acababan de dejar de ser una colonia europea. Estaban naciendo como país, no a la democracia, pero sí a la independencia. Y entonces había esta sensación en las escuelas y en las iglesias y en todos los lugares de las ciudades que no había nada sentado ni nada seguro. No se sabía qué iba a pasar en el futuro y la gente se sentía realmente desconcertada. En las niñas adolescentes pegó más fuerte esta sensación de desconcierto total y absoluto. Entonces, siendo niñas adolescentes que están pasando por cambios hormonales y por cambios sociales porque de pronto ya podían ir a la escuela mixta, cosa que nunca había sucedido, estaban nerviosísimas. Y el ataque de risa se extendió por todos lados precisamente a raíz de ese nerviosismo social el cual, como les decíamos hace rato, cuando dos ideas se contraponen, dos ideas opuestas, como esta nueva libertad en algunas cosas, pero también nuevas restricciones en otras, las hizo reír sin control. Y la risa no se quedó en el salón de clases, la risa se extendió por todos los poblados. Así es. Bueno, ya, gracias niñas, cállense. Qué rápido, se callaron, güey. Bueno, aquí estábamos hablando de algo muy interesante, que es cómo es la risa nerviosa. No sé si te ha pasado, pero yo me he echado de las mejores carcajadas de mi vida en velorios. Y realmente uno de los lugares más impropios para estarte zurrando de la risa es donde hay una persona que acaba de fallecer y está toda la gente tristísima a su alrededor. Bueno, pero es una defensa, reírte es una defensa ante el horror que estás viendo, güey. A ver, recordemos a nuestro buen amigo con corbata de la América en su caja. Incluso ese güey se fue con un chiste. Estamos hablando de Pulpomo, un compañero nuestro, para los que a lo mejor no han oído el programa de radio y solo han oído este podcast, que de pronto y muy joven se nos peló. Pero el güey quiso que lo enterraran, o su familia, le pareció buena idea enterrarlo con la corbata de la América. Y entonces, la neta, el güey... De mal gusto hasta el final, mi querido Pulpomo. El muerto se veía muy cagado, güey. O sea, Pulpomo se veía cagado en su caja. Estaba muerto en un shock. Yo estoy seguro que él estaba muerto de risa desde la otra dimensión, donde se ha estado viéndose a sí mismo elegantísimo con su... Pero yo no podía evitar reírme y estaba ahí su mamá, desconsolada, que también se rió conmigo de la corbata. Entonces, el humor nos salva de alguna manera. Ahora, hay chistes de funeral que son buenísimos. Perdón, pero yo por eso quiero que a mí en mi funeral me entierren con un puño de maíz en el culo para que en la cremación se haga un desmadre. Que salgan palomitas. Bueno, también podríamos, no sé, ponerte en hielo y ponerte un destapador en el culo, si quieres, para que podamos todos destapar nuestras cervezas, ¿no? Y brindar por ti. Sí, ahora vas a ver medio rara esa cerveza, pero bueno. Y seguro alguien va a decir en tu funeral, mi querido Estaca, probablemente yo. Ay, Estaquita, por fin vas a poder estar tieso más de un minuto. Es que luego Eduardo no se satisface con nada, güey, o sea, te quiere más siempre. Pero bueno, a ver, también podrías musicalizar. A ver, ¿sería un mal chiste musicalizar tu funeral? O sea, no sé, que de pronto ya que estén todos ahí, o sea, se baje la luz y salga una bola discotequera y luces de colores y suene I will survive, hey, hey, o sea, ¿se podría o no? ¿Sería de mal gusto? No lo sé. Súper, súper de mal gusto, ¿no? Es que hay música que no puedes poner en un funeral, definitivamente. Realmente, la única música que yo recuerdo haber oído en funerales es música religiosa. Pero imagínate que alguien empieza a cantar. Despierta, mi bien, despierta, mira qué horror. Acábame de matar. No, es horrible, güey. Está mal. Me dejas herido. Abre tus brazos fuertes a la vida. O sea, no sé si se pueda. Bueno, también puedes poner tu letrero sobre la salud. Necesito que me hagan la circuncisión. Digo, porque hasta muerto me la van a seguir pelando. Espérame, yo creo que sería buena idea. A mí me gustaría hacer, sacarle una sonrisa a alguien en mi funeral. El problema son los deudos, el problema es el resto de la familia, que a lo mejor les parece de mal gusto el chiste. Yo, por ejemplo, una vez vi un funeral, creo que en Irlanda, en donde pusieron una grabación del muerto, una grabación del muerto pegándole a la caja. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! Y la gente estaba muertos de la risa. Fue una broma, claro, se dijo que era broma. Gracias por venir, por cierto, que a todo dar. Y lo grabó el mismo güey antes de morirse. Lo dejó listo. Lo dejó listo para que en su funeral sonara eso. Y toda la familia estaba muy contenta. Yo creo que es, de alguna manera, alejarte del horror que es el dejar de estar, o sea, el dejar de existir, e irte con un chistecito. A mí me parece bien. Yo creo que sí estaría, es buena idea. Bueno, llegó el momento ahora de hablar desde la ciencia acerca del humor. Primero que nada, tenemos el mejor chiste de la historia de la humanidad. El mejor chiste, sí, sorprende, yo creo que les va a sorprender esto. Se hizo a través de internet en varios países, prácticamente en todo el mundo, se pusieron todo tipo de chistes y la gente votó y seleccionó cuál era el chiste que más les gustaba. A lo mejor a usted no le parece el mejor chiste. Quizá no sea el mejor chiste, pero es el chiste que a más gente le ha gustado en la historia de la especie humana. Se pusieron arriba de, o más de 40 mil chistes en este concurso y hubo más de un millón y medio de votaciones de alrededor del mundo. Y ahí les va el chiste que salió con la mejor calificación, el mejor ranqueado, el mejor chiste del mundo según una encuesta. Y dice así, dos cazadores iban caminando por el bosque cuando uno de ellos se desplomó y daba la impresión de que no respiraba y tenía los ojos vidriosos y el otro pues toma su teléfono celular y llama al servicio de emergencias y dice, oigan, necesito ayuda, creo que mi amigo está muerto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y le contesta el operador, cálmese por favor, le voy a ayudar. Primero que nada, asegúrese por favor de que está muerto. Ah, sí, un segundo, espéreme por favor. Ok, ya está muerto. ¿Ahora qué hago? Y a la gente, no es el chiste, bueno, a mí no me parece el chiste más gracioso del universo, pero tiene este elemento, a ver, está la sorpresa, el shock. Evidentemente el cazador es un estúpido, no entendió la instrucción, pero la siguió al pie de la letra, ¿no? Entonces, él estaba tratando de hacer un bien y ahí está lo que decías acerca del humor. Hay dos mensajes cruzados en el cerebro, dos maneras de interpretar la misma frase y eso es lo que hace que se detone la risa en las personas a las que les gusta este chiste, que no necesariamente tiene que ser usted. Ahora, en este mismo estudio también se definió cuál es el animal más chistoso del mundo. El animal más chistoso del mundo, a mí me gustaría que contaras, es que hay muchos chistes de animales, sale de todo. Cuéntame, por favor, el chiste de la orgía en la selva. ¿La orgía en la selva? No, es la orgía en el arca de Noé. Es bonito este chiste, me gusta, porque entonces está el arca de Noé en alta mar, y de pronto los animales ya están en parejas. Noé está jetón, porque ya llevan varios días flotando por ahí en el inmenso mar que dejó el diluvio universal, y entonces los animales empiezan a aburrir, y siendo animales dicen, pues qué hacemos, qué hacemos, güey. O sea, ya, güey, hay que hacer una orgía, güey. Y entonces empiezan a coger los animales, ¿no? Y ahí está la pinche jirafa acá en cuatro, y le está dando durísimo el ñu. Y entonces también del otro lado está el gorila, que le está poniendo una paliza inmisericordia al puerco espín, con cuidadito, ¿no? Para que no se le clave una pú en la ingle. Y está la fiesta buenísima, y de pronto se oye... Y se aparece la madre naturaleza. ¡Hijos de la chingada! ¡Pinches animales degenerados! ¡No mamen, cabrones! ¿Qué están haciendo? Tanto tiempo logrando que evolucionaran a las formas fantásticas, y realmente útiles. Por ejemplo, tú, pinche jirafa, ¿Por qué crees que tienes ese cuello tan largo y tan besable, cabrona? Porque te diseñé para que pudieras llegar a las copas de los árboles. Y de pronto voltea, y ve al changuito, ¿no? Que está acá, este, solo, haciéndose una chaqueta. Y entonces el chango le dice, ¿Y a mí qué? ¿A mí qué? Y la madre naturaleza le dice, ¡A ver, pinche chango, haciéndote chaquetas, viendo a los demás! ¡Eres un asco, cabrón! Por lo menos, aprendan al burro. ¡El pinche burro trae condón! Y entonces el chango se deja de hacer su chaqueta, voltea y le dice, ¡Ay, es la boa que se la está mamando! O sea, es, digo... Pero bueno, entre los animalitos que salen en los distintos chistes, según este estudio, el que más gracia hace es el pato. Así es, el pato. ¿Por qué los patos resultan ser muy cagados? Pues los patos son raros. El pato es un animal extraño. O sea, es un pájaro, pero nada. Son medio güeyes, son un poco agresivos. Hace un ruido chistoso el pato. No sé, los patitos de Ule son el animalito artificial más famoso del mundo, ¿no? O sea... Bueno, y está el chiste aquel de la gallina, que era tan puta, tan puta, que aprendió a nadar para que el pato se la cogiera. Exacto, esa gallina era muy puta. Y bueno, también está, no sé, el chiste del pato, que aquí el pato no hace realmente nada más que morir. Está en la frontera un cazador americano y un cazador mexicano, y de pronto disparan al aire cuando pasa un pato y... Y entonces el pato cae muerto, ¿no? Abatido. Y cae justo en la reja. Bueno, una reja que todavía no había muro de Trump ni esas mamadas. Era una reja. Cae en una reja que dividía la frontera mexicoamericana y queda así ensartado arriba de la reja. Entonces llegan corriendo el gringo mexicano y el gringo le dice... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡You, eh, Beener! Ese pato, ser mío. Ser mío, yo lo maté con mi Smith & Wesson. No, 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 que Smith y Wesson le hacía a la verga, cabrón. El pinche pato es mío, cabrón. Yo me lo chingué. Yo lo maté, yo le di primero, así que el pato es mío. No, 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 no. De ninguna manera ser mi pato. Es más, te propongo algo. A ver. Vamos a arreglar nuestras diferencias como hombres. Ay, como hombres, pinche gringo mamón. No, mamón. Sí, sí, sí. No sé qué quieres decir con eso, pero mira, vamos a hacer esto. El que aguante más patadas en los huevos, ese güey se queda al pato. Ah, chinga, chinga. ¿Más patadas en los huevos? ¡Órale, va! Pero si eres tan hombre... Yo traigo mis botas tejanas. Sí, sí, sí. Con punta de metal. Sí, yo traigo mis guarachos, mis tenis, güey, porque vengo de hacer ejercicio. Es más, si eres tan hombre, pinche gringo, vas tú, güey. No, pendejos, no se llaman tenis, se llaman guaraches. Pero bueno. Ok. Asume la posición, pinche gringo. Pinche mexicano guarachudo. Vas tú primero. Bueno, voy a abrir las piernas y me vas a patear la entrepierna con todos tus huevos. ¿Y? ¡Ah! ¡Oh, my God! Ah, pinche gringo, te dolió la patada en los huevos, ¿verdad, pendejo? ¡Oh, oh, oh! Ya se le pone gringo, ¿no? Respira, respira. Se le pone gringo. Ahora ser mi turno, pinche mexicano. Abre las piernas, ahí te voy. Ah, cabra las piernas, tu puta madre. Métete el pato por el culo y yo ya me voy. ¡Ja, ja, puto! Ahora, los chistes, ya que estamos hablando de gringos y mexicanos, también varían por nacionalidades. El chiste que dijimos que era el mejor chiste del mundo, no lo fue en todo el planeta. En Europa, el chiste más chistoso de todos, el que más gracias les hizo, es el siguiente. Un paciente está en el psicólogo y le dice, Doctor, doctor, ayer en la noche tuve un lapsus freudiano. Estaba cenando con mi suegra y le quise decir, ¿podrías pasarme la mantequilla? Pero en lugar de eso le dije, vaca estúpida, me has destrozado completamente la vida. Ok, ¡se me salió! Es un poco más elevado, digo, estamos hablando de un lapsus freudiano, pero en realidad el chiste es bastante bueno. Aunque no es el chiste más cagado del mundo. Bueno, ese es el que le pareció a los europeos. Ahora, este chiste, por ejemplo, es totalmente de orientación masculina. Le gusta a más de la mitad de los hombres, pero solo al 15% de las mujeres. Pues sí, porque alguna vez eran suegras. El que voy a contar a continuación. Ah, ok. Un agente de la policía para un hombre que va por la autopista y el agente se le cierra y le pregunta, Oiga, ¿sabe que su mujer y su hija se cayeron del coche hace un kilómetro? Y el hombre dice, puta madre, qué bueno. Pensé que me había quedado sordo. No mames, estaba preocupadísimo. Porque ya no le estaban chingue y jode su familia en el coche. Exacto. Hay muchos chistes misóginos, pero también hay lo contrario. Chistes que se pitorrean de los hombres. Sí, porque los hombres no pueden estacionar el coche porque piensan que 20 centímetros son un metro y siempre le pegan algo, ¿no? Sí, ese es un clásico. Bueno, y hay otro aspecto interesante del humor, que es el humor y la tragedia. Seguramente han escuchado la frase, ¿Too soon? ¿Too soon? ¿Demasiado pronto? Demasiado pronto cuando se hace un chiste sobre alguna desgracia. Que aquí en México yo lo he vivido. O sea, en minutos ya se están diciendo chistes porque así somos. Pero no nada más los mexicanos, así somos en todo el planeta. Según este estudio, el tiempo que el humano en general, o en promedio, considera aceptable para poder hacer un chiste sobre una tragedia es de 17 días. ¿17 días? O sea, a las dos semanas ya no hay pedo. Dos semanas y media, digamos. Ya se puede empezar a hacer chistes y la gente ya no se va a ofender tanto. Bueno, por cierto, y les prometimos y lo vamos a tener al final del programa, el chiste más horrible de la historia, el chiste más espantoso del mundo, vino precisamente después de que un cómico en los Estados Unidos a una semana de la tragedia del 9-11, cuando los aviones chocaron contra las torres del World Trade Center, empezó a contar un chiste de eso. Y entonces el público lo abuchó, le dijo, y le gritaban, too soon, demasiado pronto, no es momento de hacer esos chistes. Y después para, digamos, alejarse de ese lugar horrible en su acto de stand-up, contó el chiste más grosero de la historia que les vamos a tener al final de este podcast. Sí, en un momento vamos a llegar a ese chiste. Pero antes tenemos otros bonitos chistes sobre tragedias. Por ejemplo, estando un mexicano y un gringo, ¿no? Y el mexicano le dice, oye, Joe, el 11 de septiembre de 2001, tu país se puso en modo de avión, ¿no? ¿Y qué le contestó? Y el americano le dice, ah, sí, Juan, pues tu país se puso en modo vibrador el 19 de septiembre de 2017, ¿verdad? ¡Qué feo! ¡Qué feo! Y bueno, las dos tragedias horrorosas, pero es cierto. Ahí les va otro chiste que a mí me hace muchas gracias sobre las tragedias. Está un ruso que dice, podría llegar a contar con los dedos de la mano los 12 años que mi papá trabajó en Chernobyl. Que fue la planta nuclear de Chernobyl que estalló hace algunas décadas, ¿no? Y pues esparció toda la radiación. A ver, ¿qué te parece esto? Hay un concurso en el viejo oeste y entonces llegan, era un concurso de ver quién tenía la pistola más grande y no estoy hablando de armas, ¿no? Y entonces de pronto llega un güey así en su caballo, un caballo negro realmente gigantesco y musculoso, se baja del caballo, se abre el pantalón y saca un camote, pero gigantesco, güey. O sea, onda 40 centímetros de largo, de un grosor espantoso y lo azota sobre la mesa. Dice, ¡Bill! ¡Buffalo Bill! ¡Órale! ¡Es enorme, Buffalo Bill! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué grande es su pene! Y de pronto se abre la puerta de la cantina, ¡pá, pá, pá! de una patada y sale un güey con un abrigo de oso y unas barbas gigantescas, tupidas y entonces se saca una verga, pero del tamaño de una mesa de restaurante, es una cosa espantosa, horrible, llena de venas, pesada y de pronto se da todo el mundo cuenta que tiene dos cabezas, güey. ¿Perdón? Sí, tiene doble glande y dice, ¡Bill! ¡Chernobyl! ¡Tobarish! Es una estupidez, güey. Es terrible y ya nos estamos acercando al momento de contar el chiste más horrible de la historia, pero durante años este señor y yo hemos hablado en distintos medios acerca de un chiste horrible que no habíamos encontrado ningún espacio para contarlo. El famosísimo o infame chiste del indio en el burdel que tiene todo, tiene racismo, tiene clasismo, tiene rubeza innecesaria. Este es antes del más feo del mundo. O sea, este es antes. El burdel es antes. Es una especie de aperitivo. Sí, es un aperitivo porque sí tiene de todo. Tiene violencia, tiene prostitución, tiene maltrato y racismo. Estereotipo. Ahí les va. Estaba el burdel más famoso del sur de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, era un burdel súper bonito en una ex hacienda y bueno, pues ahí estaban las prostitutas más bellas que además tenían las habilidades más increíbles de todo el continente, ¿no? O sea, se sabían la vuelta de la campamocha, el remolino sedoso, todas eran bellísimas, con turgentes senos, unas nalgas perfectas y entonces está la madrota, ¿no? Echándose un cóctel ahí en la parte de enfrente del burdel cuando a lo lejos ve que viene un tipo muy chiquito y cargando un costal y es un indito, ¿no? Y entonces le grita ¡Ey! ¡Tú! ¡A ver, pinche indio! ¡No mames, cabrón! ¡Este es el burdel más fino de todo el continente! ¡A la verga, güey! ¡Vete de aquí, pinche indio mugroso! ¡Fuera! Y el indito le dice ¡No, pero disculpe, señora Madrota! Yo quisiera pues contratar una de sus putas y entonces el lindito este, no se amilana, ¿no? Y entonces le dice ¡Pero mira, mira! Este, a ver, Madrota, lo que tengo aquí y abre la bolsa y la traía llena, llena de pepitas de oro que había recolectado en algún río secreto de su tribu que estaba lleno de oro y bueno, pues entonces ya la Madrota cambia totalmente de actitud, ¿no? ¡Ay! Sí, perdón, perdón, este, indito. Bueno, señor don indio, perdóneme, ya viendo esto pues cambia la cosa, ¿no? Dígame usted, entonces, ¿qué es lo que usted prefiere? No, pues yo la verdad es que no, no sé porque no tengo, no tengo ninguna experiencia con putas y dice, bueno, entonces mira cabrón, digo, señor don indio, ve ese árbol que está allá en la loma y bueno, pues va a ir ese árbol y ese árbol tiene, tiene un agujero en el tronco y entonces vaya y métala ahí para que practique, ¿no? Y luego ya regresa, entonces ahí va el indio, ¿no? Este, y le deja el oro y la Madrota cogerse el tronco acá, pues sí, lo manda allá a cogerse el tronco y dice, este, regresa el indio después acá, este, dice, ya, ya practiqué, dice, bueno, pásale, a ver, este, ¿cuál, cuál de las señoritas que tenemos aquí te gusta más? Y sale una pelirroja y sale una rubia y sale una, una, este, negra preciosa este, y de pronto dice, con esa, con esa la chaparra en alguna de atrás, la que se está escondiendo detrás del sillón, a esa le quiero meter el pito y entonces ya. Qué innecesario, no importa, es parte del chiste y entonces va, este, al cuarto y evidentemente la pobre prostituta está asqueada, ¿no? Y dice, pero, pero cómo, indio asqueroso, horrible, feo, este, ¿sabes qué? Ni me voltees a ver, cabrón, y no se te vaya a ocurrir besarme y es más, me voy a poner de espaldas para no verte y haces lo que tienes que hacer pero terminas rápido, ¿eh? Y entonces, pues ya, ¿no? Se quita la ropa la prostituta y se sube a la cama y se pone en cuatro y cierra los ojos, ¿no? Y entonces el lindito empieza a abrir su costal que ya había dejado el oro con la madrota pero abre su costal y saca un tablón gigante, una tablota grandota y que tiene un clavo viejo en uno de los lados se le acerca a la prostituta y ¡huevos! Le mete un tablonazo en las nalgas pero maldito, ¿no? Y lo trae, ¡pinche indio! ¿Qué te pasa? Y entonces le dice el indio, pues yo como voy a saber que no tienes avispas en el hoyo, es horrible ¡Lo hemos logrado! ¡Contamos el chiste del indio en el burdel en algún lugar! Bueno, ya hemos contado chistes de gordos, de negros, de hombres, de mujeres, de muertos incluso, ¿por qué no una pequeña repasada a los latinoamericanos? ¿Por qué no? Venga, yo creo que lo merecen. Argentina hay tantos siete mesinos, che. ¿Por qué? Porque no los aguanta ni su madre. Oye, perdón, yo tengo amigos argentinos que estimo, aprecio, les mando saludos. Todos trabajan de meseros en la condesa. Ok, este... ¿Cómo empieza una carta de amor de un argentino? ¿Cómo empieza? Yo sé que me extrañas. Y ya. Este es el principio de cualquier carta. Así empieza. Así empieza. Oye, ¿quieres oír uno en inglés de latinos? ¿De latinos en Estados Unidos? Ajá, que llega una gringa en un coche muy bonito y baja la ventana y le dice, perdón, disculpa, ¿tú eres latina? No, yo sé la Juana, latina vive en la casa de allá. Estás bien pendejo. Es muy bonito, es un poco más leve, no pasa nada. Oye, ese, ¿cuál es la diferencia entre un mexicano y un libro? ¿Cuál? Que el libro sí tiene papeles. O el güey que dice, pues mira, fui a una fiesta e iba yo a fumar marihuana con unas muchachas mexicanas y les pregunté si tenían papeles y salieron corriendo y no fumamos nada. Papeles de arroz, pendejas. Exacto, pero no, se fueron corriendo. Va a ser un toque. ¿Por qué nadie en Estados Unidos quiere jugar uno? ¿Ubicas el juego de uno? Sí. ¿Por qué nadie quiere jugar uno con los mexicanos? ¿Por qué? Porque siempre se roban la green card. ¿Por qué la mayoría de los mexicanos son chaparritos? ¿Por qué? Porque a todos cuando eran chiquitos su mamá les dijo, cuando crezcas vas a tener que conseguir trabajo. Se forzaron. La bola de huevones a no crecer. Exacto. Ese sí me gustó. Bueno, ¿estás listo? ¿Están ustedes listos? ¿Llegó el momento? Sí. Viene la mayor pasadez de Liana de la historia. El chiste, miren que este güey y yo nos hemos dedicado a explorar el humor a lo largo de décadas. Y esto que viene a continuación es sin duda el chiste más grosero de la historia. El chiste más feo jamás contado. El chiste más pasado del mundo. Y bueno, era una oficina de un buscador de talentos. De estos que contratan gente, no sé, para shows de Bodeville o para actos circenses. Para un bar, para teatros, para televisión. Era el final del día. Ya había llegado el elefante que tomaba cerveza. Ya había llegado la mujer barbuda. Ya habían llegado todo tipo de actos. Ya estaba aburrido el cabrón muerto de la hueva. Mimos, actores. Y ya, güey, así podrido de la hueva. Ya son como a las ocho de la noche. Ya se quiere ir. Y en eso, a ver, pase. Y entra una señora con su marido, una señora vestida con un traje sastre, un señor vestido de corbata, una niña con una paleta y un niño con un yoyo y además un pequeño perrito. Y bueno, pues es la familia típica, ¿no? Y el güey se queda viendo así, bueno. Y se sientan frente a él. ¿Y ustedes qué o qué? No, pues queremos que nos contrate para, tenemos un acto buenísimo que estamos seguros que le va a hacer ganar muchísimo dinero. Pero, disculpenme, señor, ¿quién es el que hace el acto? No, nosotros todos, la familia. Ah, son un acto familiar. Sí, correcto, somos un acto, oiga, pero este, un acto familiar, qué hueva. Pues no sé si estoy tan interesado. Nadie quiere ver eso. Sí, o sea, qué hueva. No, 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 es que no ha visto el acto. Podríamos hacer el acto para usted. Bueno, ¿saben qué? La neta, tengo poco tiempo, no mames, o sea, háganlo, pero háganlo rápido, no chinguen. Y entonces, el señor y la señora, los papás, se empiezan a besar, ¿no? Y el señor le empieza a meter la mano y agarra las tetas a la señora, empieza a abrir la blusa, la señora baja la bragueta, le saca el pito que ya lo trae parado y se lo empieza a jalar ahí enfrente. Mientras tanto, la niña empieza a tocarle los huevos al papá, y el niño empieza a amasarle las nalgas a la mamá. Sí, pero de pronto, lo más sorprendente es que el perro se le monta a la madre en la cara y empieza a bombearla, empieza a tener sexo oral con ella y a la vez, el padre le empieza a meter el dedo por el culo al perro y los niños están también teniendo sexo salvaje entre ellos cuando de pronto, el padre se voltea y empieza a sodomizar a la madre y ella con gritos de dolor, porque le estaba haciendo pedazo porque ni siquiera se lubricó, empieza a gritar ¡Ya, suéltame! Y en eso, el hijo le tapa la boca con la verga a la mamá. O sea, es una cosa espantosa. Así es, y continúa el show. La niña le está lamiendo los huevos al hermano mientras el hermano le está metiendo el dedo al papá en el ano. El papá le está lamiendo la panocha a la señora y al mismo tiempo le está lamiendo los huevos al perro y de pronto, de dolor, el perro se voltea y le muerde una teta a la señora, lo cual le enloquece de placer y empieza a volar sangre y pelos por todos lados y en ese momento tiene el señor, el marido, un orgasmo explosivo y el semen empieza a volar por todos lados y le cae a la mamá y le cae a la hija y le cae incluso al hijo en la boca que se lo chupa, hace una bolita y se lo escupe al perro. No hay que olvidar que la mamá estaba menstruando. Además, en esos momentos el perro se zurra, hay meados, hay zurrada, cagada, menstruación y siguen la orgía, se están dando unos a otros hasta que finalmente todos al unísono llegan al clímax y tienen un gran orgasmo y quedan tirados ahí en el piso entre sangre, semen y zurrada. Enfugios corporales, jugo vaginal, todo. El hombre de la agencia de talentos, no sabe qué decir, se queda frielado. Tiene la boca abierta, está congelado, solamente mira la escena y lo único que se le ocurre preguntar es, oigan, y, perdón, ¿cómo se llama su acto? ¡Nosotros somos los aristócratas! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Espantoso! ¡Espantoso horrible! El remate es pésimo. ¡Es pésimo! Son los aristócratas. Y bueno... Gente sumamente distinguida. A ver, ¿por qué me hace gracia esto? Porque estás enfermo, güey, por eso, yo también. Lo llevo pensando muchos años. Esto a un ser sensato no le debe de hacer gracia. Es tan increíble lo que está uno oyendo, tan increíblemente inaceptable, tan grosero, tan burdo, tan gráfico, tan violento, tan... Bueno, tan tabú, porque estamos hablando de incesto y de vejaciones, de bestialidad. O sea, y entonces te empiezas a poner nervioso. Es un acto familiar. Y lo que sucede al final es que además de todo el nombre de la trupe es los aristócratas, lo cual además acaba siendo una crítica a las clases altas de la sociedad que seguramente son una bola de degenerados y una bola de enfermos y una bola de personas indeseables. Entonces, el chiste reúne una especie de, primero que nada asco y repudio y después, después lo remata con un dedote gigantesco a los que tienen más que el resto, que nosotros, que los simples mortales. Me gusta. Me gusta tu análisis, me parece muy certero. Es terrible el chiste. Me gustó tu interpretación de lo que hay más allá del chiste. El famosísimo chiste de los aristócratas. Por favor, lo necesito, venga el redoble. ¿Cómo se llama el acto? ¿Cómo se llama el acto? ¡Los aristócratas! ¡Horrible! Bueno, pues este fue el primer ejercicio, posiblemente el último. Puede ser, ¿eh? De esto que se llamó la corneta extendida. La corneta extendida con pelos en la lengua, con todas las fregaderas que se nos ocurrieron y con chistes y comentarios que simple y llanamente no serían aceptables en alguna señal abierta. Tenemos la ilusión, la esperanza de que este espacio haya ofendido a muchas personas porque si no, qué pinche chiste. Bueno. Pero que haya gustado a una más. También el humor tiene esa función, ¿eh? El humor tiene que incomodar a algunos, tiene que hacer que se cuestionen en algunos. ¿Por qué estoy oyendo esta mamada? ¿Por qué me reí de lo que dijeron estos hijos de la chingada? ¿Por qué no está ya el segundo episodio de esta mamada? ¡Quiero más, cabrón! Pues en una de esas llega, pero después de ese chiste lo dudo. Así que, muchas gracias por habernos prestado su atención. Yo soy Eduardo Videgaray. Yo soy José Ramón San Cristóbal y esperamos haber dejado bien pringadas de suciedad sus orejas. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vamos a la verga! Le reza. Ahora sí, la corneta se pasa de verga. La corneta más dura y penetrante que nunca. Totalmente libre de censura, libre de comerciales. Justo como la pediste, siéntate y disfruta de la corneta dura y cruda. La corneta extendida. Con Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal el estaca. ¡Sí, agüe! 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 Gracias.